¿Cómo fue ese go-to-market? O sea, vosotros os encontráis a un cliente que, como dices, fue offline y te encuentras esa necesidad que suele ser como cuando das con la bombilla y sabes que una idea puede funcionar porque le solucionas un problema. Cuando os dais cuenta de que podéis desarrollar eso, ¿empezáis a hacerlo a escala? Es decir, ¿empezáis a escribir a otra gente? ¿Utilizáis vuestra propia plataforma para vender? ¿Cómo hacéis ese go-to-market, me imagino, principalmente en Argentina? Claro, ahora acordate que el go-to-market, si querés, hoy es diferente del growth hace 15 años atrás. Es más, te digo que armamos una plataforma justamente para empezar a resolver ese pain. ¿Cómo arrancó? Arrancó, si querés, a una escala mucho más chiquita. Te decías, un cliente que nos pagó el desarrollo, sin saberlo, por supuesto, ¿no? El algo on-premise. On-premise significa que algo lo instalábamos antes en el cliente. O sea, otro mundo, ¿está bien? Después lo hosteás y lo empezás a repartir. Entonces, lo que era, si querés un usuario único, pasas a ser muchos usuarios. No importa si era una empresa, no importa si teníamos el nombre, con diferentes cuentas. O sea, fue creciendo la problemática, el tipo de usuario, roles de usuario. Vamos, el producto fue tomando forma a medida que íbamos resolviendo necesidades. Y también, o sea, ya sigo con la pregunta que habías hecho. Para hacer una idea, en Bluetooth hubo cuatro iteraciones de producto. ¿Qué significa? Que cuatro veces arrancamos de cero a rehacer el producto. Porque te vas encontrando con diferentes limitantes que, digamos, por el alcance inicial o por cómo ves que era eso. Y llega un momento que lo mejor que podés hacer es desarrollar otro que se solape y sigue creciendo, creciendo. Y repito, decía antes, va cambiando. 15 años atrás ha sido una manera, hoy se hace distinto. Hoy evolucionan los productos distintos. Pero el hecho de siempre ir, o sea, persiguiendo una convicción, un hunch y validándolo a cada etapa con el cliente es lo mejor que podés hacer. Y el producto también va tomando forma a medida que dejas que madure. Y no solo madura con tu idea, sino que es como vos tenés una idea, recogés, si querés información, la pones en el mercado y el mismo mercado te va diciendo, pero si sos más de esto, menos de esto, vas midiendo, vas viendo cómo es que se comporta el usuario sin preguntarle. Mucha métrica, muchísima métrica. Y vas viendo, que no sé, pequeños cambios. A lo mejor una tarea que armar una campaña como es tan utilizada te va a hacer un botón más grande. Es una pavada, pero hay pequeñas, grandes cosas que te empiezan a marcar sola y una vez que vos tiraste algo en el mercado y el mercado te va respondiendo y tenés muchísima información de primera mano que eso, digamos, te da más combustible para hacer cambios y mejoras y nuevos features y apagar features y de la misma solución. Y este tipo de experimentación, porque es un poco experimentación con producto, que me imagino que ha ido evolucionando a lo largo de los años, porque ¿cómo lo hacíais en esos momentos que estamos hablando de hace 15, 20, bueno, sí, casi 20 años? ¿Y cómo ha evolucionado hasta ahora? ¿Qué habéis empezado a hacer de forma diferente? A ver, yo en la parte, primero de vuelta, mi gran amor dentro de todo, digamos, el negocio SaaS o tecnología vinculada a comunicación hace toda mi vida adulta, en Blue fue mi escuela de aciertos y desaciertos, ¿está bien? O sea, aprendí mucho en ese camino muy del lado del emprendedurismo. Empecé con un, éramos dos fundadores, o sea, éramos co-founders, la cual inicialmente la típica historia de garage. Éramos dos con perfil de tecnología, hacíamos todo lo que podíamos, o sea, programábamos, vendíamos, o sea, teníamos a los clientes, tickets, esto, lo otro. Y bueno, fue tomando diferentes momentos, o sea, uno cree que se escala así, pero en realidad que la escala es más, o sea, más que ser una pendiente ascendente, es una escalera, ¿ok? Que te encontrás con diferentes topes que tenés que resolverlo para poder volver a estabilizarlo o seguir creciendo. Y dentro de esas iteraciones, o sea, una grande tuvo que ser, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para especializarnos? Entonces, en vez de hacer todos, todos, bueno, tomemos protagonismo. Uno fue más al lado del negocio, mis socios, más al lado de la comunicación y marketing, y otro tomó el desafío de producto. Cuando digo desafío significa que tuvimos que capacitarnos más, o sea, hicimos posgrado de negocio, posgrado de datos, posgrado de todo tipo de cosas, porque sabíamos que el desafío era grande y no tenés toda la capacidad. Entonces, inicialmente te capacitas vos, después te das cuenta, precisó más gente. Cuando precisó más gente, primero son dos, tres, cinco, diez, y después te das cuenta que el proyecto es mucho más grande, el tamaño de oportunidad mucho más grande, y te encontrás con que la empresa ha tenido 150 personas trabajando, ¿está bien? Tiene ese número de colaboradores trabajando porque producto precisa un nivel de especialización gigantesco. Entonces, lo que antes era mejor uno o dos programadores, después fueron áreas enteras de arquitectura, áreas de UI, UX, áreas de Customer Success, áreas de Customer Support, y va creciendo y creciendo. Y sin olvidarnos también la parte de Growth, que me has preguntado, la parte comercial también es clave en todo esto. ¿Cómo hago para que crezca esto? Como te decía antes, Lucas, hoy se crece con más herramientas, ¿está bien? O sea, para decirte algo, algo como, no sé, hoy se hace mucho prospecting vía LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Antes no existía LinkedIn. Entonces, era, bueno, ¿cómo hago para empezar a darle forma a esto? 15 años atrás, la gran forma era, por ejemplo, viajar mucho. Nosotros, con mis socios, viajamos. Eventos habido y por haber por Latinoamérica, Estados Unidos, nos íbamos a todos. O sea, estábamos, y te diré cada uno, estábamos 15, los 30 días al mes promedio viajando. Usábamos mucho esta excusa del evento para dar a conocer lo que teníamos. ¿Cómo era? Bueno, 15 años más tarde, hoy en día, por supuesto que uno no, no es que prescinde de los eventos, pero tiene más herramientas. Cuando digo tiene más herramientas, cuando vas por Growth, puede generar mucho contenido que te tracciona a visitas. Tenés muchas herramientas también disponibles online, por la cual te pueden facilitar contactos, o vos podés hacer una estrategia, si querés mucho más, de conseguir esos contactos y usar herramientas como Blue, por ejemplo, para poder comunicarte. Te comunican solamente por el mail, por el WhatsApp. O sea, tenés una gigantesca forma, canales, vehículos como para poder generar este fit. Otra cosa que nunca dejaría, por ejemplo, de hacer es ver, o sea, validar el market fit. ¿Qué significa? Es posibilidad que tenés. O sea, vos tenés un hunch de un producto, una idea de un producto, una necesidad de un negocio que tenés que resolver. Antes de meterte a resolverlo de cero a cien, más allá de la confianza que tengas, hay etapas de validación, hay muchas partes en el medio, desde que uno dice, acá hay una idea, creo que hay una posibilidad a realmente darse vuelta y darle forma, que es un proceso, si querés, divertido, tedioso, no por lo malo, sino por el nivel de inmaduramiento que te exige.